Vemos que están jugando y como norma metemos que para pasar a la siguiente zona, a la zona libre, tienen que tocar todos los jugadores el balón y además hacer una dualidad para pasar a otra zona. En este caso han hecho una pared, pueden hacer bloqueos y continuación de la jugada, una cortina, una paralela, ahí ya la imaginación de cada entrenador o las necesidades que tenga de su equipo. Pero bueno, siempre metemos esa norma de buscar esa dualidad y ahí estamos haciendo esa transferencia táctica. Los jugadores siguen haciendo el rondo, vemos como el de la derecha perdió bola, tendrían que reiniciar y si el otro equipo los pilla, pillan la zona, pues ganan un punto y se reinicia el juego. Luego ya al final del ejercicio se miran puntuaciones y ya como queramos.